Sabemos, pues bueno, el proyecto es tener 266 coordinaciones regionales en el próximo año. Esta es la proyección. Actualmente continuamos con las 32 coordinaciones estatales, una en cada entidad federativa y 160 coordinaciones regionales. Estamos ya trabajando y esperamos a fin de mes tener 175 coordinaciones regionales. Desplegados. Desplegados ya tenemos 90 mil 91 elementos. Estos son 87 mil 946 ya de la Guardia Nacional. Todavía tenemos personal en apoyo a la Guardia Nacional, tanto de Sedena como de Semar, pero se ha ido reduciendo. En la siguiente lámina voy a mostrar cómo se ha ido reduciendo. La anterior todavía, por favor. También tenemos personal que está en adiestramiento, aunque algunos cursos se han suspendido por la contingencia. También lo voy a mostrar más adelante. Ya llevamos en el presente año de la proyección de 21 mil elementos para causar alta. Ya tenemos 8 mil 150. Y otro efectivo importante de la Guardia es el de las unidades especializadas, es decir, las direcciones generales de inteligencia científica, investigación y antidrogas. El gran total que tiene ya la Guardia, incluyendo todavía el apoyo a la Guardia Nacional, los elementos de Sedena y Semar en apoyo a la Guardia Nacional son 106 mil 615 elementos.